En el mundo se consumen un estimado de 20.000 toneladas, de 20 millones de toneladas. A mí me parece que para ustedes están aprendiendo una nueva representación de la vida de cualquier edición que se haga, de un dato último, que se haguen contribuyendo a la educación. Los diferentes, tanto el grande, como el diferentes, como el diferentes.